Hola, me llamo Enrique Sainz y soy el ganador del concurso de videojuegos de este año de la Campus Party. Mi proyecto ha consistido en un juego de ambientación medieval que es de temática puzzle, es decir, hay que conjuntar una serie de elementos y que además tiene una serie de opciones que le permiten ser adecuado para diversas edades, de edades, tipos de personas, desde gente más casual, desde gente más tranquila que no quiere jugar con una presión de tiempo, hasta gente como la que podemos encontrar aquí en la Campus Party, que ya son un tipo de jugador más pendientes de los retos, más pendientes de que el juego les suponga una dificultad y sentir con ello que realmente ha valido la pena jugar por el hecho de superar a la máquina, de superar el reto que, bueno, en este caso yo les he propuesto.